que onda raza youtube como estan aqui estraigo un gameplay del juego de ultimis como tal me dicen con mas de una misión de derrotando a electro el villano de spiderman ya saben aqui a su electricidad vamos a apuntar a los aescos a los nubes ya todos bloqueados la dificultad bajan y me imagino que deberian de ver las peliculas de spiderman no way home pero ojo esto es un spoiler si no les gusta spoilers adelante del video spiderman no way home es todo demasiado chida salieron toby y andrew en la pelicula with great power comes great ah never mind i need to turn your lights out for good y en la pelicula en vez de aves 6 villanes como se habia dicho tienen 5 villanes pueden de vueltas coco con senona arena de arte y de el otro entonces vas a ir contando mas de la pelicula ¡Gracias! 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 ¡Láncete araña! ¡Láncete! 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 Ya lo vencí ahora Espinos lifecycle hay que matar el paso así de hecho hace dos años se me tumbró en lo que pasa schöne y así hace dos años y estas a 2022 que pues esto feliz año y no se creo que esto ya paso el feliz año pues pues bueno raza eso sería todo como pueden ver derrotamos a electro decimos todo y pues pues lo que ustedes ya hayan visto Spiderman No Way Home en el cine De hecho yo la mire en el cine Y desde el dia que son los boletos A la venta se agotaron las entradas Y fue porque seguían En el caso de esta pelicula A ver si de todo suscribieron y denle like Y nos vemos en el próximo Adiós, bye, bye